Porque les gusta verte bien, soy Lola, trae su local premium a Fisherton Plaza Chic Mall. Vamos a conocerlo. Tiene un montón de casi 7000 ítems en diferentes presentaciones en las que uno puede venir a elegir. Y en ese surtido necesitamos tener asesoramiento y es por eso que en nuestro local van a encontrar el asesoramiento que requieren para poder encontrar lo que están buscando o llevarse alguna alternativa que sea superadora. Y así lograr una experiencia de compra diferenciada. Lo que nosotros también destacamos es tener todo lo que esté al alcance de la mano para lo que es el cuidado personal, para lo que es la belleza. No solamente de la mujer, sino también el hombre puede encontrar diferentes tipos de ítems con lo cual le permite tener un, como decimos nosotros, un poco de cuidado de lo que es la persona. Acompañando a Soy Lola, a la gente a Parodi, veníamos de un año negociando de qué tipo de Soy Lola necesitamos para el centro comercial, de cómo lo íbamos a estructurar. Nos llevó un año ponernos de acuerdo, pero muy bien, la verdad que gente excelente y el Soy Lola que queríamos para el centro comercial, hoy ya está funcionando. Ya estuvimos chomeando, es más, me maquillaron acá. Así que ya está. Me gusta mucho la parte de maquillaje. O sea, está muy lindo, muy bien las marcas, Reuelo, Noreal y demás, o sea que es muy lindo la verdad. Hay que ir por ahí entonces, para entrarte a vos, un regalito. La verdad que sí, algo de maquillaje vendría a 10. A mí dame perfume, después veo. Entro, curioso, miro, pregunto y por ahí compro, cómo no. Es muy linda la parte de maquillaje, tenés asesoramiento personalizado, está muy bueno. No, podés probar todo. Todo el local está muy lindo. Pañales, maquillaje importado, tenés la opción nacional que hoy se busca mucho también. No, muy completo y caje de puntos también, muy bueno. Bueno, ahora vienen las fiestas, así que bárbaro el tema de poder aprovechar para comprar los regalos de Navidad. A mí me gustan mucho los maquillajes. Tienen muy buen asesoramiento, uno puede relajarse, estar tranquilo. Hay personal que te hace, te trabaja la piel, tienen tratamientos, así que muy, muy bueno. Tienes absolutamente todo lo que necesitas y realmente haces una experiencia de compras dentro de la perfumería. Y tenés, como decían las chicas, un asesoramiento siempre a mano, siempre hay alguien que te va a estar atendiendo. Y eso para las mujeres es fundamental. La parte de maquillaje es la que más me gusta, por supuesto, y perfumes. El cliente tenga una experiencia de compra inigualable, acompañado con el asesoramiento de nuestros vendedores, que es garantizado. Así que realmente Soy Lola quiere que el cliente se sienta como en ningún otro lado, como en su casa. Así que por eso verte bien nos hace bien. La verdad que estamos terminando bien el año y esperando un muy buen 2017 para el Fisherton Plaza.